La Voz de Jesús presenta Del Evangelio a la Vida La Paz está contigo. En esta nueva entrega de tu programa, del Evangelio a la Vida, queremos hablar del perdón ilimitado, un valor tremendo del Evangelio. Las mujeres que me están escuchando me entienden muy bien. Cuando tienen una prenda bonita y se manchan, su única ilusión es que esa mancha pueda salir, porque si no, pierden la prenda. O tienen que ajustarla de tal manera para tapar la mancha que ya nunca será igual. Así nos pasa con las personas. A veces ocurren cosas culpables o inculpables de parte de la otra persona que se convierten como en manchas de la relación. Y lo mejor sería sacar la mancha porque hay una ley en la vida. El que no perdona, pierde. Y hay gente que ha perdido parejas, que ha perdido a sus padres, que ha perdido a sus hijos, a sus amigos, a su iglesia, porque no tuvieron la capacidad de vivir este valor del perdón, que Jesucristo lo expresa en cada página del Evangelio. De una manera muy dramática en la cruz, cuando se atrevió a pedir el perdón para los que lo están matando. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando le dice a Pedro, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Y hace el perdón ilimitado con ese número bíblicamente infinito. Me gusta como lo dice en Lucas 6, versículo 36. Sean compasivos como su padre es compasivo. La palabra compasivo significa que sufre con el otro, que se pone en el lugar del otro. Y ese es el principio del perdón ilimitado, ponerte en el lugar del otro. Los filósofos griegos decían en sus apotegmas antiguos, todos los hombres son malos. Eso va directamente en contra de la enseñanza bíblica que nos dice que todos los hombres en el fondo son imagen de Dios, imagen y semejanza divina. Por lo tanto, los hombres en el fondo son amor. Pero a veces se equivocan o cometen traspiés y nos ofenden, nos hieren. Y Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y Él nos manda poner la soga al cuello. Cuando cada vez que rezamos al Padre nuestro, casi le decimos al Padre, perdóname en la medida en que yo he decidido perdonar. Perdóname como yo perdoné esta tarde. Perdóname como yo perdoné ayer. Así que, si tú decides dar el perdón ilimitado, Dios decide darte también a ti el perdón ilimitado. La medida de tu perdón es lo que aprovechas del infinito perdón de Dios para ti. Tuvieron un gran problema para traducir la Biblia al esquimal. Ustedes se imaginan lo que es traducir la Biblia para los esquimales. Tener que poner la palabra camello entre los esquimales. Y cuando han visto, los esquimales es un camello. Tienen que hacer una combinación alemana de varias palabras. Animal cuadrúpedo que cruza el desierto con mucha facilidad, consume poca agua y tiene dos oroas. Asimismo, para traducir la palabra perdón, no había ninguna palabra en esquimal. Y tuvieron que hacer una combinación de estas palabras. Obrar con respecto a algo como si nunca hubiera pasado. Ese es el perdón. Y llegar a decidir yo sentir con respecto a algo como si nunca hubiera ocurrido. Ese es el perdón difícil. No te voy a negar que para que el perdón sea posible, hacen falta dos ingredientes fundamentales. La gracia de Dios y el tiempo. Porque a veces hay que vivir un proceso hasta llegar a perdonar. Pero se nos hace indispensable. El perdón heroico de Jesús en la cruz es una gran luz para poder perdonar. Por ejemplo, yo no puedo pararme frente a un crucifijo y meditar las palabras perdón a los padres porque no saben lo que hacen y conservar un rencor dentro de mi corazón. Porque si Jesús fue capaz de perdonar lo que Él sufrió, ¿cómo no voy a perdonar yo lo que me hacen a mí o lo que le hacen a mis seres queridos? Pero los santos iluminan mucho esto. Voy a comenzar con una gran santa del siglo XX, María Goretti. Una niña de 13 años. Creemos que su santidad consistió en su martirio, pero eso es una equivocación. Es una santidad cultivada en la pobreza, en la humildad, en una familia realmente miserable, que vivía en condiciones extremas de pobreza. Allí Marieta aprendió a perdonar, aprendió a amar con su mamá junta, con sus hermanitos. Y de repente la pobreza la obligó a vivir con otra familia. Ella vivía con su madre, su papá había muerto. Y el otro señor, que vivía en la misma casa, vivía con su hijo Alejandro, que se enamoró de Marieta. Y comenzó a hacerle vergonzosas insinuaciones para pecar contra el sexto mandamiento. Y Marieta callaba en esa cantidad de abusos que sufría por no hacer penar más a su mamá. Y en su dolor llegó el día en que Alejandro quiso hacer realidad todas las cosas que le decía. Y como ella se negó porque era pecado, le metió 14 puñaladas con un punzón de hielo. La encontraron desangrándose todavía viva. Y cuando llegó al hospital, tuvo ocasión de perdonar a Alejandro. Y después la mamá, la mamá de su niña, de su hija mayor, que era su apoyo, que era uno de sus pocos afeitos en este mundo, fue capaz de perdonarlo también. Siempre me ha impresionado la fotografía que se guarda de la beatificación de María Goretti, donde están presentes la mamá y el asesino. La mamá llegó a perdonarlo y él había matado a su hija. Y él llegó a tener en la prisión una visión de María recogiendo lirios en el cielo. Y decidió, después de ese perdón, consagrarle su vida a Dios. Y terminó como servidor de los padres capuchinos. Es una historia de perdón impresionante. Yo sé que a lo mejor me está viendo alguna de las muchas personas a las que le han arrebatado un hijo, un ser querido, por la violencia. Eso es tan difícil de perdonar. Nosotros que solamente recibimos pequeñas ofensas, pequeños maltratos, guardamos tanto rencor, nos mostramos tan duros, cuando hay personas que han podido sufrir algo tan grande como la muerte de un ser querido. Pero incluso allí Dios te dice, o perdonas o nunca tendrás paz. O perdonas o terminarás llenándote de tanto rencor que serás tan violento como la persona que has aprendido a odiar. Con nuestros propios ojos pudimos ver una escena conmovedora. Yo recuerdo cuando era seminarista y un 13 de mayo llegó la noticia en la tarde que habían atentado contra la vida del Papa. Recuerdo que yo iba a ser apostolado con los niños de una residencia en España, de niños abandonados. Y me arrodillé con todos ellos y el silencio y el recogimiento con que esos niños rezaban por Juan Pablo II era impresionante. Toda la iglesia estaba orando, toda la iglesia estaba dolida contra ese hombre que nos estaba arrancando a nuestro Padre espiritual, a un santo. Pasaron los años y creo que una de las cosas más bellas que yo he podido ver con mis ojos es esa fotografía del Papa con Alí Afga sentados los dos, brindándole su abrazo, dándole la bendición, escuchándolo, horrorizándose según se ve en la imagen, cuando él le cuenta y le dice cosas que quedaron entre ellos dos. Tal vez el motivo de por qué había tratado de arrancarle la vida. Pero el Papa le abrió los brazos y lo hizo sentirse amado en ese momento, sentirse perdonado. Ah, yo digo, si Juan Pablo II fue capaz de perdonar a aquel que le quiso arrancar la vida, ¿acaso me han arrancado algo tan grande a mí para que yo no pueda perdonar? Hay un santo mexicano, en cuya diosa sí yo he predicado y la amo muchísimo, Chihuahua, en el norte de México. Es un santo sacerdote, San Pedro Maldonado, en el tiempo de la persecución de la iglesia mexicana. El obispo lo mandaba fuera de México para que cuidara su vida. Él salía de México a Estados Unidos y se devolvía. Y cuando el obispo lo encontraba trabajando, le decía, no te mandé a México, de que salieras de México. Y le decía, usted me mandó a salir y no me dijo que no volviera a entrar. Porque amaba a la gente y servía con todo el amor del mundo. Hasta que un día, miércoles de ceniza, 11 de febrero, aniversario de su ordenación sacerdotal, lo agarraron en un pueblo celebrando la misa, impartiendo la ceniza. Y lo amarraron y iba a caballo un mexicano y la soga la llevaba en la mano. Y detrás iba el padre Pedro Maldonado amarrado al ritmo del caballo. Pues la gente se le juntó en tropel y parecía una larga procesión que caminaba hacia la casa municipal, donde lo iban a matar a patadas y golpes y cachazos de escopeta. Y Pedro Maldonado, cuando iba en el camino hacia la muerte, se paró frente a una casa. Y de la casa sacaron leche y panes para aliviarle el ayuno de ese día. Y ¿saben qué hizo el padre Pedro? Antes de comer, le ofreció a los que lo habían ido a capturar. Y dijo, ustedes también deben tener hambre. Lo insultaron, le dijeron muchas groserías. Y como vio que no querían comer, entonces comió él. ¿Tú sabes lo que es brindarle un pan con leche a la gente que en 10 minutos te va a matar? Ese es, somos los cristianos, capaces de perdonar. Porque tenemos un maestro que no es una rosa, que cuando lo pisaron clavó sus espinas, sino una violeta. Que cuando lo pisaron en la cruz, perfumó el zapato que lo pisaba. En unos instantes volvemos con este tema del perdón. Difícil, pero con Dios y con el tiempo posible y altamente liberador. Porque el que perdona, deja el pasado atrás y tiene un futuro por delante. Ya volvemos. Ya regresamos con Del Evangelio a la Vida El Evangelio a la Vida El Evangelio a la Vida